Música 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 Daniel Tremendo Estrada ¿Cómo estamos? Buenas tardes Buenas tardes Platícanos que hay de novedades aquí en tu campamento Ya estamos terminando los últimos detalles para pelear el 14 aquí en la Ciudad de México En la Ciudad de México este cambio, platícanos un poco más, es un cambio muy profundo en tu carrera Pues es algo muy importante que es el parteaguas de mi carrera estoy trabajando ahora ya con Juan Manuel Márquez pues esperando la pelea para el reposo con Juan Manuel Márquez Sí, voy a trabajar con Sanfer y con Manuel Márquez O sea Márquez te va a apoderar te va a representar Exactamente Yo creo que es una decisión acertada ¿No? Sí, me siento muy a gusto la competencia de Golden Boy en Estados Unidos que no es conveniente comentar pero me mejoraron las condiciones y por ese motivo fue mi decisión y pues le agradecí a Golden Boy su interés le pedí disculpas y no hay ningún problema Juan Manuel Márquez ¿Qué papel va a jugar en tu carrera ahora? Bueno, pues es parte de la promotora y es mi repaz está como mi representante también así que pues bien contento con que Márquez haya puesto la atención en mí y vamos a aprovecharlo y echarle todas las ganas o sea ahorita es empezar picar un poquito de piedra pero con el respaldo de esta empresa tijuanense llegar al título mundial No, lo que yo espero no es picar ahorita es lo que yo espero es la oportunidad soy retador oficial aquí así que solamente espero la fecha para la pelea y por el momento tengo una pelea de preparación para el 14 ahí se decide todo que Bronner deja el título vuelven a Figueroa absoluto y yo soy el retador oficial de la absoluta así que en cuanto se designe esa en cuanto se haga el nombramiento pues yo estaré listo para pelear con Figueroa o con quien tenga que pelear ¿Con quién vas a pelear este 14 de diciembre aquí en la Ciudad de México? No tengo el nombre ahorita lo tengo pero no lo recuerdo así que voy a estar el 14 aquí en el auditorio del Seguro Social y pues bien contento de estar en el DF en el cierre de la función del del torneo de Canal 7 de San Pedro sí voy a estar ahí me parece que pelear a Cristian Mijares así que es una gran cartelera para hacer mi debut con la empresa pues Daniel muy amable muchas gracias por tus palabras para Bocción Locot felicidades por definir tu carrera ok muchas gracias hasta luego